lo tenes dale amigo vamos a darle ah no no porque no puedo poner dale dale sistema trofic colocado dale dale uy se le fue el del auto mira vos como peche y porque se puede poner de uno solo amigo eso es lo que pasa jajaja se lo saqué y que pago madre marcan algo en el medio y vamos esto esta aqui por si lo necesitan que lastima no le puse tropi esto me va a salir re caro alguien quisiste poner dos tropis y no se para que 3 sabía viste sabía viste se di que me iba a salir caro jajajaja ahhhh te la canté eso fue la el karma mira vos si hubiese ido bien por la colina pisaba los dos no 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 esta a la izquierda ahi ahi tiene escudo atras ahi entierra escudo atras a la izquierda a la izquierda ahi como ando para correr eh ahi vino a la izquierda me quedó asaltando ayer yo en el camino a la izquierda i a la izquierda me quedo asaltando ayer a mí está para atrás porque ven, está en la placa quiere decir por acá no pasó encontré un vehículo 9-4 a ver que gusten un 4 lo viste de camión ahí quiero conducir la vi justita se sigue porque sabe que te va a pisar si te choca te hace pelota es más, si tiene un compañero te va a cagar a tiro o sea no te puede agarrar pero si hay otro al lado uy te va a pisar vos sos un pelotudo y que quieres cagar amigo me estaban tirando con los teledirigidos boludo todo me lo sé eso boludo ah no esto es muy gracioso vos sos un tarado te lo tiraron cuando te bajaste y no era teledirigido si quiere la teledirigida boludo